La gente en todo el país está obedeciendo a un cúmulo de situaciones, de actitudes del gobierno que han llegado a un límite en el que la gente no está dispuesta a tolerarlo más. Y esa es la magnitud del problema o de la crisis que estamos viviendo y por eso hay que ser muy consciente de que la salida también requiere una profundidad de la misma dimensión. Requiere por supuesto un análisis muy profundo para no caer en las soluciones fáciles, en los discursos fáciles y buscar salidas institucionales, legales que nos permitan, vuelvo a decir, pacificar el país pero también dar respuesta a la demanda de la gente. Le cuento esto. Anoche estaba con nosotros el padre José Fuentes de la conferencia episcopal, él es el vocero, y él decía, pidan soluciones reales, porque si piden lo que es irreal, no va a haber una solución, decía él. Le pregunto, ¿cuál es una solución real y cuál es una solución irreal, no realizable? Él decía, pidan cosas que se puedan realizar. Hay que dar pasos, Jimena. Yo no creo que todas las respuestas se las puede dar hoy día, pero creo que hay que ir dando pasos. Primero creo que hay que generar confianza en la población de que los actores políticos van a tomar decisiones responsables. ¿Cómo se logra esa confianza? Asumiendo medidas o soluciones también drásticas. Y quien es en este momento el principal responsable inmediato de la crisis es el Tribunal Electoral y se tiene que ir. Quizá la salida de los miembros del Tribunal Electoral pueda generar, por ejemplo, la posibilidad de constituir un nuevo Tribunal Electoral de consenso con personalidades representantes de todos los actores y eso le empiece a devolver confianza a la ciudadanía en lo que puede venir después. Yo decía, este Tribunal Electoral no está ni para hacer una auditoría, menos para administrar un proceso electoral de aquí en adelante. Necesitamos otro árbitro, otro órgano electoral verdaderamente creíble. Quizá ese sea un primer paso. Y después habrá que ir dando los otros para ver efectivamente los detalles y las características de lo que han significado estas irregularidades, del alcance que pueden tener estas irregularidades de cara a considerarse un fraude verdaderamente de magnitud como parece que ha ocurrido y por lo tanto en función a ello también tomar otro tipo de decisiones que por ejemplo podrían ser nuevas elecciones. Pero si no damos el primer paso, no damos lo siguiente. Por eso yo decía que el primer paso es la renuncia, es que se vayan estos señores que nos han causado tanto daño a la institucionalidad, tanta vergüenza al país y ahí podemos seguir dando otros pasos hacia adelante con responsabilidad para avanzar en una solución más definitiva a la situación de crisis Y dígame, don Revilla, ¿es real que se pueda nombrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral si es que las elecciones serían como se ha puesto de fecha el 15 de diciembre? ¿Es real si hay voluntad política? Claro que es real, el gobierno tiene dos tercios en la Asamblea Legislativa, ellos pueden nombrar un nuevo tribunal obviamente en consenso y en acuerdo con los otros actores políticos en dos días de sesión en la Asamblea Legislativa, pero eso requiere voluntad política y requiere por supuesto responsabilidad. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, claro. Permítame, ¿pero sería creíble si el gobierno con sus dos tercios es el que nombra? No sería creíble si es que no parte de un acuerdo y donde los miembros de ese tribunal no provengan de propuestas de los otros actores que no forman parte del gobierno. Si el gobierno va a sustituir a este tribunal por otro que le es absolutamente afín, la crisis se va a profundizar, por supuesto, pero si el gobierno logra generar un espacio de trabajo con los otros actores políticos, los partidos, pero ¿por qué no también los actores cívicos? Y logramos conformar un nuevo tribunal electoral verdaderamente representativo, verdaderamente creíble para los ojos de la ciudadanía, quizá pueda ser un primer paso en la solución a la crisis. Porque vuelvo a decir, nada de lo que haga este tribunal, Jimena, nada de lo que haga, ni esa auditoría que ha sido unilateralmente establecida con la OEA y que todos ahí en el tribunal parecen muy entusiasmados, nada va a ser creíble, ningún paso, ninguna palabra de ese tribunal electoral hoy día es creíble para nadie en la ciudadanía, ni siquiera para los sectores afines del gobierno que han sido también muy críticos respecto al accionar del tribunal electoral. Por eso vuelvo a decir, quizá este pueda ser un primer paso que genere credibilidad, que genere un poco de paz en el conjunto del país y a partir de eso, bueno, iremos avanzando en el otro conjunto de decisiones que se puedan adoptar en el curso de los siguientes días y semanas. Permítame, voy a ir con un consejo de Yesenia y luego tengo una pregunta a propósito de lo que pueden ser las consecuencias de la reunión del domingo. Ahora te presentamos los consejos del científico español, el doctor Pedro Tocabens, que te presenta a Cianum, el único nutricosmético que aporta a tu piel más elasticidad, más firmeza y menos arreglas. Absolutamente, un cosmético jamás puede llegar a las capas más íntimas de la piel. Cianum sí, es un líquido de agradable sabor que llega a las capas más profundas de nuestra piel y que consigue restablecer la elasticidad y la firmeza como si de una piel de recién nacido se tratara. La pregunta que quiero hacer, don Luis Revilla, no sé si ya tiene una posición institucional, por favor, comunidad ciudadana o no. ¿Comunidad Ciudadana pide la renuncia del presidente? Esto es lo que justamente vamos a analizar. Yo le decía, Mena, vamos a analizar todas las resoluciones de los cabildos, que además no son uniformes, ¿no? Hay resoluciones bastante distintas también entre los distintos cabildos o las distintas resoluciones que han adoptado y por eso será bueno hacia adelante ir construyendo también una visión común. Y habrá que analizar cuáles son las consecuencias también de esa decisión. El presidente es presidente legalmente elegido hasta el 22 de enero del próximo año. Renuncia el presidente, ¿quién se hace cargo? El vicepresidente, renuncia el vicepresidente, ¿quién se hace cargo? La presidenta del Senado, renuncia la presidenta del Senado, diputados. Es decir, a ver, ¿a dónde estamos yendo? Pero además, cualquier decisión que efectivamente se adopte hacia adelante como parte de salidas legales e institucionales, también tienen que cumplir una condición muy importante, Jimena, y es no contribuir a generar un mayor clima de confrontación y de violencia. ¿Será que la renuncia del presidente va efectivamente calmar, pacificar a todo el país? ¿Y qué va a pasar con el resto del país que sí apoya al presidente? Bueno, todo esto forma parte del análisis, de las evaluaciones que también haremos en el curso de este fin de semana. Pero vuelvo a decir, cualquier salida en mi criterio personal es una salida institucional y es una salida que no puede generar mayor confrontación y mayor violencia en nuestras ciudades. No queremos luto, no queremos estar velando a ninguno de nuestros familiares en ninguna familia boliviana. Y por eso vuelvo a decir, los líderes, las autoridades, tienen que actuar en este momento más que nunca con muchísima responsabilidad. Primero, para dar respuesta a esa gran demanda que está en las calles pidiendo respeto al voto popular, respeto a la democracia. Pero al mismo tiempo, trabajando para que hayan soluciones pacíficas, institucionales, que finalmente permitan una salida a la crisis en el mediano y en el largo plazo para nuestro país. Bueno, usted ha dicho algunas cosas que me gustaría que las pueda ampliar, por favor. A ver, lo primero que ha dicho es que veo que hay una diferencia con lo que está diciendo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, que dice renuncia. Y usted dice, el presidente ha sido elegido hasta el 22 de enero. Y luego usted dice, ¿será que la renuncia del presidente va a pacificar al país? ¿Y qué va a pasar con la gente que respalda al presidente? ¿Es correcto eso ha planteado usted? Sí, lo he planteado como preguntas. Sí. Como preguntas, claro. Explíquenos, por favor. Estas son las preguntas, Jimena, que tenemos que respondernos todos. Yo asumo que cuando, por ejemplo, en Los Cabildos, en Santa Cruz, en otras ciudades, se ha planteado esta posibilidad, seguramente ellos, más allá de la resolución, tendrán un camino, una hoja de ruta de cómo se llega efectivamente a ese momento y cómo ese momento significa también una solución a esta crisis que está viviendo el país. Va a ser bueno que en el curso de estas horas podamos conocer esos detalles de tal manera de que todos sepamos que las decisiones que toman los cabildos y eventualmente que toman después los líderes políticos sean decisiones, como bien lo decía el representante de la iglesia, sean decisiones viables, pero también sean decisiones que pacifiquen el país, pero también sean decisiones, como yo lo digo, que den respuesta a la demanda que está en las calles, en nuestras ciudades, en el conjunto del país. Entonces, estas son las cosas que hay que responderse. Así que esperemos que tengamos los elementos suficientes, no solamente comunidades ciudadanas, sino todos los actores políticos, para que en el curso de las siguientes horas y días podamos efectivamente encontrar, vuelvo a decir, estas salidas institucionales que nos den paz, pero que también den respuesta muy clara a la demanda de los ciudadanos que están organizados en nuestras ciudades, pidiendo que se respete la democracia y que se respete la voluntad popular. Le voy a mostrar la posición, por favor, del cabildo cruceño, de la gente que se reúne en el Cristo, que marcha, que lleva 10 días ahí, aguantando en las calles, y dicen, renuncia el presidente. El primer pedido, si se recuerdan, cuando iniciamos el paro, era segunda vuelta. Fue bajando el tiempo y se fueron volando de nosotros y decidimos nuevo proceso eleccionario, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Y que vamos a seguir pidiendo el unismo con dos vidas? ¡No! Esa es la libertad que me tomé, esa es la libertad que me tomé y quisiera que todos aquí podamos dar el consentimiento para que la consigna sea ratificada en función de la declaración del que digo hoy y en que queremos renuncia o nada. ¡Sí! Bueno, el cabildo, ante la pregunta del líder cívico cruceño, dice renuncia. Usted dice, el presidente está elegido hasta el 22 de enero. ¿Cómo se mantienen compartiendo posiciones o ya no comparten posiciones? No, lo ha dicho el presidente. Si usted recuerda la primera nota que puso con las palabras de Luis Fernando respecto al tema de la renuncia, él decía algo importante, decía no, no estamos buscando sacar al presidente, estamos buscando que él renuncie. Bueno, eso significa también que habrá una evaluación en el gobierno respecto a ese pedido y eventualmente una respuesta o una decisión del gobierno respecto a ese planteamiento. No solamente ha sido Santa Cruz, también en el cabildo del día de ayer se ha planteado lo mismo. Vuelvo a decir, Jimena, todo esto tiene que ser parte de estas evaluaciones y de saber efectivamente cuáles son los caminos. Yo valoro muchísimo el liderazgo. Creo que a Santa Cruz le hacía mucha falta, además, renovar sus liderazgos a nivel no solamente de sus organizaciones, sino particularmente el comité, etc. Y por eso digo, imagino que el comité tiene también un planteamiento más específico, más allá de la resolución específica, más preciso sobre cómo se dan estos pasos, este camino y cómo implica este camino también paz y una solución definitiva para la crisis que estamos viviendo. Todo esto vamos a evaluar, las distintas posiciones que se han planteado, los distintos planteamientos que han hecho todos los actores políticos, el gobierno. Bueno, esto es parte de la evaluación que vamos a hacer nosotros el fin de semana y sobre la cual finalmente tomaremos seguramente algunas determinaciones. Ahora le pregunto, por favor, ¿existe la posibilidad, no sé si la habrán conversado ustedes o si, a ver, por lo menos la han debido escuchar en algunos cabildos, se ha pedido elecciones sin Evo ni Mesa? ¿Existe la posibilidad de que Carlos Mesa, en caso de haber nueva elección, no se postule? ¿Y cuál sería la razón, Jimena? No sé cuál sería la razón. ¿Por qué Carlos Mesa estaría inhabilitado de participar? Es lo que han pedido algunos cabildos, el cabildo de La Paz ayer, por ejemplo. Sí, pero vuelvo a decir, en todos los casos habrá una razón, una explicación, un planteamiento que nosotros no lo conocemos en detalle, al igual que estas otras resoluciones. Pero yo vuelvo a preguntarme, ¿cuál podría ser esa razón? No, no la entiendo. Tienen que haber planteamientos y tienen que haber decisiones muy claramente parecidas. Ahora sí, sí debo ser un poquito más preciso con usted, Jimena, porque no ha sido esa la resolución del cabildo si usted lee las resoluciones oficiales. Lo que ha dicho el cabildo es que hay una independencia de las organizaciones que han organizado el cabildo respecto a los candidatos. Eso de que ni Evo ni Mesa no fue efectivamente una resolución como tal de las escritas y oficiales que hemos conocido. Pero bueno, en todo caso vuelvo a decir, todo esto forma parte de las evaluaciones que tendremos que hacer el fin de semana para adoptar una posición en bien del país, de la pacificación del país, de dar respuesta a los ciudadanos que están organizados en las calles demandando respeto a la democracia y a la voluntad popular, que es lo primero que tenemos que responder en este momento los líderes y los dirigentes, las autoridades, antes que estar haciendo cualquier cálculo respecto a un proceso electoral que ni siquiera está hoy día definido. Veremos si efectivamente esa es la salida. Pero vuelvo a decir, ¿vamos a ir a elecciones nuevas con este mismo Tribunal Supremo Electoral? No, este Tribunal se tiene que ir justamente para que eso nos permita discutir con mayor claridad cuáles son las soluciones finales, definitivas, a las que tenemos que arribar para darle una salida a esta crisis que se ha presentado en el curso de las últimas semanas. Bueno, anoche, acá en No Mentirás, le preguntamos a don Waldo Albarracín sobre esa posibilidad de que Mesa no se posture, nos decía esto. ¿Usted está de acuerdo en que las nuevas elecciones, si se van a hacer, sean sin Carlos Mesa? Eso depende del desprendimiento político del señor Carlos Mesa. Si él considera que saliendo del camino Evo y Carlos Mesa puede ayudar a pacificar al país y a transparentar las elecciones, bueno, ya depende de la altura y del desprendimiento y vocación democrática y patriótica que ellos tengan, en ambos casos. En este momento, ¿cómo está la situación? ¿Usted cree que Carlos Mesa debe renunciar a ser candidato también? Yo creo que si el señor Evo Morales da el paso inicial, primero, dando lugar a la nulidad de las elecciones, porque él sabe que ha habido fraude en este país, él lo ha promovido, uno. Y si, ante esa actitud de desprendimiento de Evo Morales, en el sentido de dar lugar a nuevas elecciones, y en una actitud patriótica, decir yo me someto a la Constitución, de repente, Carlos Mesa tendría que responder a esa similar actitud dando paso a un costado. Pero eso dependría de la altura, de la vocación democrática y del amor a la patria y a la paz que ellos tengan. No los voy a meter en una sola bolsa. Pero Carlos Mesa constitucionalmente no está prohibido. Pero si para la pacificación del país ayuda a que ambas personas den paso a un costado, creo que eso genera incluso un beneplácito ciudadano. Si ayuda para la pacificación del país, dice Guardo Albaracín, y depende, dice, de su desprendimiento. ¿Qué puede comentar sobre eso? No comparto ese criterio, Jimena, porque yo no creo que Carlos haya sido parte de la generación de esta crisis. Ha sido este Tribunal Electoral y el gobierno el que ha generado esta crisis y esta situación que estamos enfrentando en este momento los bolivianos. Ahora, que hayan otras personas que tengan interés de participar de un eventual futuro proceso electoral, perfecto. Si lo que estamos peleando todos, lo que estamos planteando todos es democracia. No queremos pensar de una sola manera, como quiere hacer el gobierno con todos los bolivianos, que todos pensemos de una misma manera. No, mientras más opciones, más planteamientos en una eventual elección futura existan, mejor, por supuesto, para todos los bolivianos. Pero vuelvo a decir, no estamos en ese momento. No estamos en el momento en el que estamos discutiendo todavía ya una fecha concreta, específica, aprobada además por la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, que es quien tiene que aprobar una convocatoria nueva a elecciones para plantearnos este tipo de temas, ¿no? Con los plazos. Mire usted la complicación, Jimena. Yo le voy a explicar por qué todo se ha hecho tan difícil y complejo, ¿no? Porque incluso para convocar elecciones, la ley dice que uno tiene que hacerlo 60 días antes de llevar adelante el proceso, tiene que aprobarse una ley para llevar adelante ese proceso y cuidado, cuidado, que eso esté implicando al mismo tiempo una prórroga del mandato del presidente Morales después del 22 de enero. Entonces, todo es una complicación. Cuando uno plantea, vuelvo a decir, una salida lo tiene que hacer viendo todas las posibilidades de viabilidad legal, de viabilidad social y de viabilidad política como tal. Todos estos factores son los que tenemos que evaluar. Vuelvo a decir, no solamente nosotros, sino también todos los actores y todos los líderes políticos para encontrar una salida viable, legal, institucional, que pacifique el país, pero que dé respuesta a esta gran demanda de la población y del pueblo movilizado en los nueve departamentos del país pidiendo democracia y pidiendo que se respete la voluntad popular. ¿Lo que sería viable ahora entonces es una segunda vuelta solamente? No, no creo. No, no creo que sea la única posibilidad. Pero lo que pasa es que usted acaba de decir, para llamar a elecciones, son 60 días antes, tiene que haber una ley, entonces... Podríamos llegar, podríamos llegar, pero son plazos muy justos, ¿no? Y eso requiere también acuerdos políticos. No, no lo descarto, para nada. Pero eso requiere también acuerdos y por eso es tan importante esta reunión y ojalá las otras organizaciones, los otros sectores también estén evaluando con detalle esto lo más pronto posible para que asumamos una posición conjunta, unánime en el conjunto del país que sea viable, sin descartar todas estas alternativas. Yo no estoy descartando ninguna. Todo esto es lo que vamos a analizar justamente el fin de semana para tomar una decisión que sea viable, que sea legal, que sea institucional, que pacifique el país y que dé respuesta a la gente que está en las calles pidiendo una demanda justa de respeto a su voto y a la voluntad popular. Cierro con una pregunta de agenda, por favor. ¿Termina la reunión mensaje al país de Carlos Mesa? ¿Que el país se prepare para un mensaje de Carlos Mesa el domingo en la noche? Sí, es posible. Habrá que ver a qué hora termina la reunión, si no termina muy tarde en la noche para ver cuáles son las resoluciones al día siguiente. Veremos. Va a ser con toda seguridad una reunión muy larga porque también es mucha la gente que está convocada. Así que avisaremos seguramente, Jimena, con la debida anticipación para que también los medios puedan tomar los recaudos que corresponden, sabiendo que las movilizaciones se van a mantener en La Paz. La gente va a seguir movilizada. Vamos a seguir movilizados de manera pacífica, como se ha estado haciendo todo este tiempo, en los distintos puntos de bloqueo que ha instalado nuestra comunidad, los propios vecinos. Van a haber movilizaciones y se van a mantener incluso este fin de semana, la próxima semana, en demanda, reitero, del respeto a la democracia, como todos los bolivianos estamos manifestándonos en este momento. Le agradezco mucho, don Luis Revilla, su presencia esta noche en No Mentiras. Con mucho gusto, Jimena. Un placer. Buenas noches. Son 114 años que el Banco Mercantil Santa Cruz está bajada para que puedas, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Poder se define de muchas maneras. Es enseñar que lo que ahorras hoy es la base del futuro. Es dormir tranquilo sintiéndote protegido. Son 114 años trabajando para que puedas, en toda la definición de la palabra. Porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Los saludo a don Oscar Ortiz, que fue candidato a la presidencia por Bolivia Dicenoy, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está Oscar? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Y buenas noches al país a través de No Mentiras. Bueno, le pido por favor que hagamos una pausa. Y luego la pregunta que tengo para ustedes es ¿cuál puede ser la mejor salida para Bolivia? Al volver, por favor. El gobierno contrató dos servicios de aeronaves de gran capacidad para sofocar los incendios en la chiquitanía. El Super Tanker es un avión cisterna acondicionado especialmente para este tipo de trabajos. Tiene dos turbinas. Carga más de 100.000 litros. El helicóptero Chinook es una aeronave de doble hélice y es considerado el más grande del mundo. Descarga por viaje 12.000 litros de agua. Y el avión ruso Yushin, con capacidad de carga de 50.000 litros de agua y 3.000 kilómetros de autonomía. ¿Sabías qué? Mirá, los millennials no hacen filas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Los millennials no hacen filas. Y tú no necesitas ser como uno de ellos para no hacer filas. ¿En serio? Utiliza los canales digitales. Ingresa a tus plataformas Uninet Plus o Unimóvil Plus. Tu banco donde estés. Banco Unión. El banco de los bolivianos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Juan, ¿qué pasó? ¿A dónde vas así, tan apurado? Hermano, estoy yendo a cargar gasolina. Dice que habrá desabastecimiento. No creas en las noticias falsas que circulan en las redes. El abastecimiento está garantizado. La Agencia Nacional de Hidrocarburos informa que la comercialización de gasolina Especial Plus, Diesel Oil y Super Etanol 92 es completamente normal y está plenamente garantizada en todo el territorio nacional. Quitarse un peso de enzimas sin contratiempos ahora es posible. Formuline es un producto natural con un mecanismo de acción único. Actúa evitando que el cuerpo acumule grasa innecesaria, uniéndola electroestáticamente a Formuline. Formuline es capaz de reducir más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Vagó, ética al servicio de la salud. Enhorabuena y el Dr. Douglas Villarroel. Pensando en tu salud, te invitamos este 10 de noviembre a ser parte de la novena versión de la carrera Unidos por la Diabetes. Caminata y carrera pedestre 2K y 5K. El costo de inscripción es de 20 bolivianos. Te esperamos hasta el 9 de noviembre en el consultorio del Dr. Douglas Villarroel. Avenida Butch 281, entre calles 21 de Mayo y Fortín Corrales. Partiremos a las 7 de la mañana desde la Villa Olímpica a Brantelchi. ¡Inscribite! ¡Ponete cómoda! Vení a participar junto a toda tu familia. Todos unidos por la diabetes. Estás viendo... No mentirás. Yo te tengo un consejo de la cadena de cines más grande de Bolivia. Cine Center, tu espacio. Ahora también los lunes y martes son 2x1 en Cine Center. Para todas las funciones, todos los formatos y todos los horarios para que compartas momentos agradables junto a tu familia o amigos. Aplica en restricciones válidos hasta el 31 de octubre. Te recordamos que esta oferta es válida a nivel nacional. Ven a Cine Center y viví un mundo de películas. Para mayor información, consulta cartelera y horarios disponibles en www.cinecenter.com.bo. Ahora sí, conversamos con Óscar Ortiz, dirigente de Demócratas, candidato a la presidencia por Bolivia. Dicen, Óscar, ¿cómo ve usted una mejor solución? Usted acaba de escuchar un poco la forma en que piensa don Luis Revilla, la decisión que va a tomar Comunidad Ciudadana este domingo. Demócratas van a reunirse, van a tomar una decisión. ¿Cómo va eso? Buenas noches, Jimena. Mire, primero hay que decir claro que en este momento cualquier salida va a tener que ser una salida política, ya no estrictamente jurídica, porque desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral hizo público los resultados de unos cómputos oficiales, obviamente ha cerrado las puertas a lo que debe ser una solución por la vía institucional ya establecida previamente. Aquí tenemos una situación que es real en el país. Hay una mayoría ciudadana que se está expresando en las calles, que está protestando, que está movilizando, que tiene la convicción de un fraude mayúsculo, que obviamente no tiene la más mínima confianza en este Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto no cree ni confía en esos resultados y por lo tanto genera una crisis de legitimidad, de legalidad, de institucionalidad del propio Estado boliviano. Nosotros entendemos, y hemos sido muy francos con nuestra posición, que en este momento la principal responsabilidad de quien tiene que tomar una posición y decirle al país un poco qué es lo que piensa, cómo piensa en encarar esta crisis, en primer lugar de parte de la oposición es el señor Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, quienes recibieron la mayor parte de los votos de la oposición. Nosotros desde el domingo por la noche, el día de la elección, fuimos muy claros en señalar que le ofrecíamos todo nuestro apoyo para lo que en ese momento parecía seguro, pues que tenía que haber, que era la segunda vuelta y que lo hacíamos sin condiciones. También hemos venido acompañando a la sociedad civil, el departamento de Santa Cruz, al que ya te presento, a quien también le dijimos que lo acompañaríamos en esta movilización. Permítame, lo que usted dice del apoyo que se le dio a Carlos Mesa el día de la elección, ¿eso ha cambiado ya? No, no ha cambiado en ningún momento. Y obviamente nosotros creo que nos ubicamos bien en el lugar que nos corresponde. Hoy, quien tiene la principal responsabilidad de tomar una definición, una decisión, una posición, y decíndola tanto a quienes formamos parte de la coordinadora a la cual nosotros nos ascribimos, como al país y en su conjunto, en primer lugar es el señor Mesa y Comunidad Ciudadana. Ellos son quienes recibieron la mayor parte de la confianza del electorado opositor. Obviamente nosotros desconozcamos la posición de domingo, también asumiremos seguramente una posición que haremos conocer posteriormente. Me gustaría que le explique a la gente, por favor, cuando usted dice que en este momento la principal responsabilidad es de Comunidad Ciudadana, ¿ellos tienen que decidir segunda vuelta, nueva elección, o en qué sentido, por favor, la principal responsabilidad es de ellos? Bueno, no conozco exactamente, Jimena, obviamente somos alianzas distintas, lo que ellos van a discutir, decidir o definir el próximo domingo. Pero después de la posición, escucha al señor Revilla, que ellos seguramente asuman y definan, obviamente nosotros también, como otra alianza que responde a las elecciones, analizaremos esa posición y también haremos conocer al país. Tenemos una posición que no ha variado. La primera fue expresar el apoyo del señor Mesa sin condiciones para enfrentar una segunda vuelta. Después nos ascribimos a la coordinadora de la defensa de la democracia para defender la democracia. Y visitamos también al presidente del Comité Pro Santa Cruz, a quien, con el presidente de nuestra alianza, el señor Rubén Costa, le expresamos nuestro apoyo a toda esa movilización de la sociedad civil para defender la democracia. Bien. ¿Se mantiene el apoyo a Carlos Mesa para una segunda vuelta o para qué? Inicialmente lo expresamos para la segunda vuelta porque eso era lo que se proyectaba y se perfilaba. Lo que pasa es, Jimena, que posteriormente conocía todas las denuncias y los indicios de fraude que han habido, los últimos, las declaraciones del gerente de la empresa Neotec y todas las revelaciones sobre cómo Tribunal Supremo Electoral mandó a suspender la transmisión de los datos porque pensaban que no le favorecían al MAS. Además del informe preliminar, la emisión de la observación de la OEA que dice que son tantas las irregularidades que prácticamente solo se puede salvar este proceso con una nueva votación. Bueno, obviamente la posición de la opinión pública y la nuestra también ha cambiado. Creo que hoy ya la segunda vuelta no le devolvería al país esa normalidad democrática ni esa paz social y por lo tanto nosotros también hemos asumido el apoyo a la convocatoria a nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿el apoyo a MESA es un apoyo para qué? Bueno, esencialmente nos ascribimos para defender lo que es la democracia que es defender unos resultados, defender un proceso electoral justo y en este momento, Jimena, defender que en el país haya unas nuevas elecciones y haya un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Todo ello requiere ir más allá de la formalidad de las normas actuales y como hemos hecho en ocasiones graves crisis políticas y sociales en el país buscar una salida política que seguramente después se traducirá en una ley pero está claro que hay que buscar una salida política a este conflicto. Ya lamentamos las pérdidas de vidas humanas, tenemos más de 100 heridos y tenemos a un pueblo dividido, confrontado y eso obviamente no puede continuar así. ¿Y de haber nuevas elecciones, Oscar Ortiz candidateará? Eso, Jimena, tendremos que definirlo. O sea, nosotros asumimos la posición, somos claros, reconocimos que el señor MESA había sacado la principal votación y obviamente dijimos que la apoyaríamos en una nueva votación que en ese momento, ese domingo, la elección se perfilaba con una segunda vuelta. Yo no le puedo dar una respuesta definitiva ahorita porque obviamente tendré que también tener alguna reunión del Comité Ejecutivo a la Alianza pero nuestro espíritu es Jimena. Hemos brindado el apoyo sin condición al señor MESA y hemos brindado también el apoyo a las movilizaciones ciudadanas pacíficas y democráticas que se están desarrollando. Le pregunto, según lo que entendí y usted ha visto la entrevista anterior con el señor Luis Revilla él dice, el presidente fue elegido hasta el 22 de enero ¿Usted cree que debe renunciar el presidente o también piensa que ha sido elegido hasta el 22 de enero? Son dos cosas distintas que fue elegido hasta el 22 de enero, todos lo sabemos el problema, Jimena, hay que preguntarse por qué surge el pedido de renuncia y es porque fruto de ese llamado al cerco que hace el presidente de las ciudades que están protestando ya tenemos dos muertes, dos muertes aquí en Santa Cruz, en la ciudad de Montero y yo lo dije ayer, eso es una política temeraria y criminal un presidente no está para llamar a enfrentar a ciudadanos contra ciudadanos para llamar a acercar ciudades, para llamar a sus bases a movilizarse violentamente para levantar unos paros cívicos que son por definición pacíficos, que son medidas más bien pasivas que no están enfrentando a alguien sino más bien implican un sacrificio ciudadano por eso yo creo que hay un sentimiento de indignación, de rechazo al presidente Evo Morales en gran parte de la ciudadanía porque está claro que él inició el llamado a esta violencia ¿La posición de Demócratas cuál es? ¿Pedirle la renuncia o no? Mire, nosotros como Alianza Bolíva y Senó, de la cual Demócratas es parte estamos acompañando muy atentamente cómo está evolucionando esta situación y obviamente las demandas ciudadanas nosotros entendemos que hay esa demanda ciudadana de renuncia entendemos que es fruto de la indignación por las muertes que han provocado este llamado al presidente el gobernador, el presidente de Alianza dijo que eran crímenes de Estado yo afirmé que era una política temeraria y criminal originada por el propio presidente y por eso nosotros creemos que debe haber nuevas elecciones con un nuevo tribunal supremo electoral pero el tema de la renuncia, por favor Oscar en este momento la posición de Demócratas ¿Pedirle la renuncia o no? ¿O están aguardando? No, estamos aguardando cómo evoluciona esta situación como le digo, no hemos tenido una reunión para tratar ese tema específico hemos tenido las posiciones ya definidas que ya les presenté y estamos actuando en consecuencia Muy bien, les quiero mostrar para que empecemos a hablar un poco de la auditoría de la OEA hoy una marcha llegó hasta los miembros de la comisión que está haciendo la auditoría y quiero mostrar 21 de febrero de 2016 el pueblo boliviano ha votado un referéndum vinculante porque no se vaya la reelección el gobierno ha pisoteado ese voto han sido en vano a sus elecciones han dicho que es derecho humano que puedan seguir participando en elecciones que puedan ser reelegidos han cambiado al tribunal al tribunal que les ha permitido volver a postularse un asunto técnico anoche Juan Carlos Arana en su programa ha dicho yo no lo he dicho ha dicho él que van a revisar ustedes el 0.05% de los votos el gobierno les va a dar a ustedes 0.05% saneado y dice el convenio entre el gobierno y las partes que están aprobando esta auditoría que cualquiera de las partes se puede retirar sin justificar razón el gobierno si no le gusta su auditoría se va a retirar igualito como el TREP como el TREP y eso del 0.05% es una burla además ustedes han aconsejado aquí hay otro joven en resumen creo que es importante que ustedes sepan que nosotros no confiamos en la OEA ni en el gobierno un actor legítimo que va a mediar en este conflicto tienen que aceptar esta posición de la sociedad civil y dar un paso atrás el segundo tema importante es que no se van a deshacer de nosotros van a tener a todo este grupo de gente y aún más que va a venir aquí y va a hacer vigilia a esta auditoría que para nosotros es una farsa no han trabajado en reconstruir la confianza de un pueblo hacia una organización multilateral como la de ustedes y por lo tanto para nosotros es un fraude nos tendrán aquí cada día desde aquí en adelante eso bueno Oscar la auditoría por favor ¿tiene credibilidad? ¿tiene sentido o no? bueno primero no tiene credibilidad como usted mismo lo ha mostrado Jimena en esas imágenes segundo nosotros hemos declarado que ya carece de sentido primero por extemporánea porque claro una auditoría debió haberse realizado antes de que publiquen con puntos finales y definitivos como hoy mismo ha explicado una conferencia de prensa de los vocales del Tribunal Supremo Electoral que ellos dicen que ya no se pueden modificar está claro que entonces la auditoría pierde sentido segundo Jimena es una auditoría pactada entre la Secretaría General de la OEA que es el señor Almagro que con quien usted sabe tuve una discusión muy fuerte por el tema de avalar la elección de Evo Morales pero al mismo tiempo con la Cancillería ahí usted ve que ni siquiera guardan las formas porque en todo caso eso se debió haber acordado con el órgano electoral no con el Ejecutivo que es el gobierno y quien es acusado justamente de haber manipulado estas elecciones a través de su influencia en vocales y una serie de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que ellos han contratado y por otro lado tenemos ya un informe de la OEA que es el informe de la misión que estuvo aquí en los días previos y el día de la elección que dice que eran tantas las irregularidades que ya no se podía salvar este proceso y por lo menos que publicasen ese cómputo oficial diciendo que hubiera habido una victoria en primera vuelta igual ellos recomendaban hacer una nueva votación porque no tendría creibilidad entonces Jimena yo reitero lo que comencé diciendo cuando iniciamos esta entrevista que en realidad hoy tenemos una crisis profunda de nuestra democracia de la institucionalidad podríamos tomar una crisis de Estado cuando la ciudadanía ya no confía en sus instituciones ya no cree en ellas y por lo tanto hay que buscar una salida política que permita una nueva elección y un nuevo Tribunal Supremo Electoral ¿y si todo está así de esta elección como lo dice usted los diputados que ha ganado Bolivia dice no ya no tendrían su curul? Bueno Jimena si estamos hablando de nueva elección está claro que eso tiene que incluir al conjunto de todos los electos no solo el presidente y vicepresidente sino el parlamento incluso si usted conversa con la ciudadanía que está movilizada buena parte del rechazo que ellos tienen a lo que existe hoy es que así como hubo fraude para la elección del presidente y vicepresidente también pues de la misma votación a salidos electos una mayoría del más en las cámaras de diputados y en las cámaras de senadores que está siendo rechazada y desconocida por la ciudadanía porque obviamente el origen es el mismo es un proceso electoral que habría sido administrado de forma fraudulente Muy bien le pido un segundo voy con un consejo de Yesenia Barrientos y luego le quiero preguntar sobre lo que ha dicho Marcel Gumán de Rojas a propósito de lo que pasó la noche de las elecciones Claro Y Amazonas te invita a volar y a soñar juntos Vuela con nosotros Soñamos con descubrir Soñamos con despegar Soñamos con conocer Soñamos con volar Soñamos con desafiarnos Amazonas Soñamos cada día en ser más grandes y trabajamos para cumplir tus sueños Vuela con nosotros Amazonas Soñemos juntos Esta empresa se encuentra bajo la regularización y fiscalización de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte ATT Quiero mostrarle por favor para ver lo que pasó la noche de las elecciones lo que dijo Marcel Gumán de Rojas de Neotec en CNN dentro del proceso la presentación del padrón dentro de la interrupción de la transmisión de los resultados preliminares si tuviera que darme una calificación en porcentaje o una calificación del 1 al 10 en cuanto a la normalidad o anormalidad del proceso ¿qué me diría? ¿en dónde ubica esto? no por parte de Neotec sino por parte del manejo del órgano electoral incluyendo esta interrupción de los resultados preliminares que siendo 10 normal y siendo 1 lo menos normal que pudiera ser es 1 es lo menos normal que puede ser interrumpir el TREP es desastroso interrumpir el TREP es desastroso la primera parte ¿lo puede comentar? sí Jimena es importante entender por qué es desastroso es porque justamente el TREP el tema de transmisión de resultados electorales preliminares lo que busca es dar transparencia porque como se sacan fotos de las actas obviamente lo que busca es la clasidad primero conozca con prontitud rápidamente los resultados y que como ya se publican las fotos de las actas justamente se pueda evitar manipulaciones posteriores excepto alguna revisión que podrá haber según las observaciones que hubieran han sido anotadas en las mismas actas ¿por qué esto afecta al conjunto del proceso electoral? porque muestra una decisión una actitud una conducta ex profeso de parte de esos vocales entre ellos la presidenta de cerrarse una parte de las actas transmitidas para seguramente poder manipularlas y después asegurar un resultado favorable al nuestro socialismo el señor Marcel Guzmán indica que una de las tres razones que les dieron para interrumpir la transmisión de las actas fue que habría cambiado la tendencia y él entendía que el movimiento socialismo estaba bajando y pasaría a ser segundo algo que él mismo dijo que no se había comprobado en ese momento pero esa era la razón por la cual mandaron a parar el TREP y obviamente si tuvieron 24 horas se quedaron algunos miles de actas y transmitieron obviamente incluso eso es inviable esta auditoría porque está claro que hay una parte de las actas que no se llegó a hacer pública que solo había estado administrada para el Tribunal Supremo Federal pero ratifica esa desconfianza se cree que el ciudadano es uno de los locales que claramente ha actuado absolutamente de forma parcializada a favor del movimiento socialismo quiero mostrarle la segunda parte de la entrevista cuando me habla usted de inversión de resultados que era lo que alegaban o lo que decía María Eugenia Choque la presidenta del Tribunal Supremo Electoral inversión de resultados a favor o en contra de quién puede usted decirme qué es lo que alega María Eugenia Choque habla de algún partido en particular Sí la inversión de resultados no lo menciona María Eugenia Choque lo menciona la vocal Cruz en esa reunión y lo y eso y ella dice que primero estaba ganando un partido y después gana el otro ¿no? eso no ¿cuál era el que estaba ganando primero que le dice la vocal? el más el partido de gobierno y que después empieza a ganar Carlos Mesa el primer candidato contendiente pero esa inversión no ocurre en ese periodo de tiempo que ellos ven los resultados estaba siempre encima el más y después Carlos Mesa o sea no hay un cambio de tendencia tampoco en ese periodo que ellos puedan justificar de que está ocurriendo algo raro con los resultados ¿usted cree que la OEA tenga tres cosas? la capacidad después de once días de encontrar cualquier tipo de evidencia segundo que tenga la credibilidad necesaria para de una vez esclarecer todo esto y tercero la metodología correcta para llevar a cabo una auditoría electoral sí yo creo que sí la OEA tiene una buena trayectoria de poner equipos de gente responsables de que son gente cauta que sabe evaluar las elecciones incluyen a funcionarios de otros tribunales electorales de prestigio así que yo creo que ellos lo pueden hacer lo que yo le pediría a la OEA es que aclare también en parte de su trabajo las denuncias que han circulado las actas que usted ha visto que yo he visto que muchos otros bolivianos hemos visto que nos preguntamos ¿cómo es esto posible? dos cosas dice que nunca hubo la inversión de resultado ni el cambio de tendencia y que la OEA sí puede hacer la auditoría quisiera que comente eso por favor primero lo que el declara que ratifica que no hubiera habido la inversión de resultado la Ocal Cruz que el local de Sina manda a parar el TREP porque pensaban que el MAS estaba bajando y eso muestra que no tenemos todos unos vocales que puedan ser unos árbitros imparciales que están ahí como una especie de abogados del MAS como una especie de legados del MAS que buscan asegurar un resultado y eso más bien lo único que hace es profundizar todos los indicios sobre esta actuación fraudulenta de los vocales de Tribunal Supremo Electoral para asegurar a como dé lugar un resultado favorable al MAS en segundo lugar yo creo que una cosa es que la OEA pueda tener la trayectoria la capacidad otra es cómo se actúa en cada momento igual al final son personas hay actitudes hay compromisos políticos mire lo que ha pasado hoy el coordinador de esta misión de la auditoría ha tenido que irse porque el secretario general le habría reclamado de que él había escrito unos artículos en los cuales decía que no era conveniente la reelección que buscaba Evo Morales porque no respetaba la constitución del país también por favor para que la gente esté enterada les voy a mostrar los diarios hablando de este tema el deber dice se retira el coordinador de la auditoría que hace la OEA a las elecciones de Bolivia la razón dice jefe de expertos de la OEA se retira para no comprometer imparcialidad de auditoría electoral página 7 jefe de misión de la OEA decidió retirarse de la auditoría y voy a mostrar a ustedes algunos cuadros con lo que decía este señor Espinosa mexicano Arturo Espinosa Silis esto lo escribió en un artículo previo a las elecciones Evo siempre electo nunca inelecto este domingo marca el inicio de la última temporada electoral en el continente para este año entre el 20 y el 27 de octubre Bolivia Canadá Argentina Uruguay y Colombia tendrán elecciones Bolivia en la que se renovará además de la presidencia y a las y los integrantes del poder legislativo federal hay que poner el ojo en lo que ocurrirá en Bolivia ahora que la ciudadanía irá a las urnas para elegir un nuevo presidente o reelegir a Eva Morales por cuarta ocasión consecutiva a pesar de que la constitución de aquel país únicamente permite la reelección presidencial por dos periodos consecutivos pues parece que el afán de perpetuarse en el poder es el mismo para buscar la reelección Eva Morales convocó a un referéndum en el 2016 en el cual consultó a la ciudadanía si querían que se reeligiera nuevamente con una participación del 84% de las y los electores el no se impuso con el 51% de las preferencias sin embargo esto no bastó para que Evo cesara en sus intentos por continuar en el poder así que en el 2017 el Tribunal Constitucional determinó que la limitación para que la reelección presidencial fuera posible y se abrió la puerta para la reelección presidencial indefinida lo que ocurra en Bolivia el próximo 20 de octubre será relevante en términos democráticos pues por un lado veremos si los enredos a los que están dispuestos nuestros gobernantes para mantenerse en el poder son efectivos para lograr que la voluntad de una persona se imponga al Estado de Derecho eso es lo que él había escrito y luego frente a esa situación bueno hoy escribió un tweet que es este Arturo Espinosa este es su tweet he decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad debí informar a OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca del proceso electoral en Bolivia estoy sin la imagen de Oscar Ortiz pero ahora sí ya lo tengo Oscar ¿qué pasa por favor con este señor mexicano? él dice había emitido criterio previo y bueno me voy por eso bueno está claro que él había emitido alguna crítica con relación a la reelección incondicional del presidente Don Morales y seguramente el gobierno ha reclamado por eso y la OEA le ha pedido que se retire eso muestra Jimena que también en la OEA hay cuestiones políticas porque al final quien llega al consejo de la OEA es la reelección oficial del gobierno y eso también afecta la neutralidad la imparcialidad que había de nuestro organismo no olvidemos que el señor Armagro fue quien vino hace pocos meses y cambiando de posición avaló la reelección de Evo Morales cuando él mismo había dicho antes de que era inconstitucional y atentaba contra los derechos de todos los ciudadanos que habíamos votado en el referéndum Oscar le agradezco y me dice algo más en el cierre cuando se reúne Demócratas así como se va a reunir Comunidad Ciudadana este domingo para tomar su posición ¿ustedes cuándo? Bueno no hemos hecho una convocatoria primera pero estamos siguiendo todos los días y minuto a minuto la situación del país obviamente en el momento que sea necesario nos vamos a reunir así como ayer o antes de ayer creo que vivimos una posición clara sobre nuevas elecciones y un nuevo Tribunal Supremo Electoral en la medida que haya que ir tomando nuevas definiciones de posiciones como lo hacían Muy bien Gracias Buenas noches Gracias Jimena Buenas noches Me voy con Bolivia en vivo hasta La Paz porque está la gente preparándose para Todos Santos y les voy a mostrar a ustedes la Feria del Pan Recuperemos nuestro mar Recuperemos el litoral Bolivia en vivo Alejandra Santa Cruz por favor adelante Jimena la Feria de Todos Santos hoy empezó según la tradición a las 12 del mediodía se recibe las almas de los difuntos quienes los bajan y ellos permanecen acá en la tierra hasta el día de mañana hasta el 2 de noviembre y se van mañana también a la misma hora se van al mediodía se despacha a las almas ofrendándoles haciéndoles una ofrenda en una mesa poniendo varios elementos como los que estamos viendo en este momento estamos en la San Francisco Jimena han armado esta mesa y esta es una mesa simbólica pero aquí también hay comercio de pan de tantahuahuas que son productos típicos de estas fechas nosotros estamos mostrando por ejemplo hay elementos muy importantes que se ponen en Todos Santos por ejemplo el caballo es para que las almas no se cansen ni transporten todo lo que se lleven llevan el día de mañana hay bastante fruta esta es la escalera vamos a ver de fondo la escalera que según la tradición indica es que las almas bajan el 1 de noviembre a mediodía y la misma escalera sirve para que vuelva a subir mañana nuevamente para que retorne hasta el cielo Jimena y acá vemos algunas tantahuahuas con nombre eso simboliza las tantahuahuas las personas las almas de los difuntos acá vemos que dice Ronald Gutiérrez aquí hay unas tantahuahuitas que son de bebés Luis Molina y bueno y así se va armando la mesa con varios elementos también esto que significa acá vemos tallos de cebolla con flores que es para que las almas se lleven agua en el recorrido de su retorno y estas cañas hay unas cañas que ponen acá por ejemplo vemos acá que simboliza el bastón que las almas necesitan para poder caminar tanto para estar entre hoy y mañana y también para retornar bueno y como está el ambiente en La Paz para el feriado de mañana en este lugar las vendedoras han armado sus productos algunas se quejan de que no habría mucha venta esperan que mañana sí lo haya mañana es feriado en la ciudad de La Paz hoy no han habido muchos conflictos no han habido tampoco bloqueos en las calles y las personas sí han dedicado a recibir a sus almas armar este tipo de mesas de ofrendas estamos con una de las vendedoras para que nos cuente un poco sobre el precio y cómo le ha ido con la venta buenas noches muy buenas noches tengo el canal y bueno decirles que primeramente ha habido mucho conflicto el día de ayer estábamos con un pleno movimiento en pleno centro de la ciudad y que de alguna forma nos ha perjudicado pero ahora están comercializando esto está todo el fin de semana sí estamos hasta el día de mañana mañana esperamos que la gente nos pueda visitar ya que es feriado y pues se puedan llevar las masas que ofrecemos aquí en la plaza en la plaza de San Francisco cuéntenos sobre sus productos vemos acá los suspiros qué significan estos suspiros acá vemos que han armado en forma de cruz de varios colores ¿por qué tanto color en las mesas? porque generalmente la gente es de toda especie hay de toda índole entonces la gente siempre lleva todos los colores en su mayoría es de acuerdo a las edades que también cada persona es que es el que las almitas se han ido y de acuerdo a esos van vemos acá otro caballo el caballo que simboliza para que las almas transporten todas las cosas que se están llevando de la mesa sí eso sí él es el que les transporta lleva trae y todo eso entonces prácticamente eso toda la mesa como se elabora prácticamente se presenta con dulces con masas con empanadas con un lujo de detalles de cuestión de suspiros bizcochuelo que siempre está justo eso es lo más tradicional de todos santos es el bizcochuelo Jimena según lo que la tradición dice que lo arman así porque simboliza el ataúd de las personas que fallecieron y simboliza eso por eso bastante gente compra sí es bastante la salida del bizcochuelo ya que es una masa bien suave para todo gusto bien Alejandra la paz entonces está preparándose para esta celebración gracias Alejandra buenas noches me voy hasta las calles de Santa Cruz para mostrarles a ustedes el onceavo día de paro cívico adelante Flavia Jimena en esta oportunidad estoy en el tercer anillo de la avenida Banzer en este punto de bloqueo están amigos están familias también compartiendo como ustedes pueden ver en pantalla allá en ese lugar están tocando guitarra cantando hay personas también que están jugando cartas se juntan a hacer respetar su paro cívico en defensa del voto como dicen ellos quedo contundente en esta zona y vamos a hablar con uno de los vecinos para consultarle qué opina de la situación que está viviendo el país en estos momentos bueno no quieren hablar por este lado vamos a irnos por el otro por favor ya aquí al joven de la bicicleta buenas noches qué opinas de la situación que está viviendo el país la verdad que estoy orgulloso del país estoy con mucha esperanza y hay que continuar en las calles sin aflojar hasta que Evo se vaya gracias continuamos por este lado buenas noches cómo están contanos cómo están los ánimos para este onceavo día de paro que ya es mañana bueno ánimos siempre van a haber para defender nuestra democracia seguimos acá estamos todos cansados pero sigue la lucha contra este gobierno que queremos que renuncie muchas gracias esa es la opinión de la gente Jimena aquí en el tercer anillo del avancer un punto de bloqueo bastante contundente excelente gracias por el reporte Flavia y luego de la pausa conversaremos con don Carlos Schling que es economista que es cruceño y que nos va a contar cómo ve estos once días ya de paro cómo está cómo está Jimena buenas noches muchas gracias la invitación un saludo a todos los televidentes luego de la pausa conversamos con él no mentirás síguenos en Facebook no mentirás 4.0 estás viendo no mentirás mira los millennials no hacen filas ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? los millennials no hacen filas y tú no necesitas ser como uno de ellos para no hacer filas ¿en serio? utiliza los canales digitales ingresa a tus plataformas Uninet Plus o Unimóvil Plus tu banco donde estés Banco Unión el banco de los bolivianos esta entidad es supervisada por ASFI la auditoría internacional es un proceso de verificación e investigación realizada por un organismo o institución representativa que actúa de forma independiente para comprobar si existió o no alguna irregularidad en un proceso la OEA a petición del gobierno nacional aceptó realizar la auditoría al cómputo oficial de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 cuyo resultado y conclusiones de la misma serán de carácter vinculante entre 30 expertos seleccionados por la organización de los estados americanos y quienes iniciarán el trabajo de inmediato a este procedimiento de auditoría se ha adscrito la Unión Europea y varios países hermanos para darle credibilidad al mismo el informe final es el que determinará si hubo o no irregularidades en el proceso de escrutinio electoral adicionalmente se está invitando a países vecinos a países latinoamericanos a países extrarregionales para que también puedan acompañar este proceso la auditoría internacional es una alternativa de solución constructiva y pacífica para que Bolivia salga fortalecida apostemos por las soluciones rechacemos la violencia los muebles que siempre soñaste se vuelve en realidad livings comedores masajeadores Corimexo presenta Credimuebles la tarjeta que te permite comprar hasta en 24 cuotas así de simple Corimexo estamos ubicados en el parque industrial Manzana 5 un panorama completo de la coyuntura internacional nueva jornada de protestas en Chile acá en las mediaciones de la plaza y sala hay miles y miles y miles de personas el gobierno y las fuerzas armadas hemos hecho todos los esfuerzos a nuestro alcance para restablecer el orden público la gente sigue gritando una consigna bastante clara era repudencia panorama mundial de lunes a viernes a las 5.30 and die students idk ¡Gracias! ¡Gracias! F.E.A.T. 22 años haciendo televisión en Bolivia Jamás imaginamos que Entel podía llegar tan lejos y alcanzar la cima de la tecnología Estamos aquí de Oruro a unos 130 kilómetros aproximadamente cerca de Huachacalla ¿Por qué Entel? ¿Por qué Entel? Porque Entel salía aquí Gracias a la recuperación de la empresa, ahora existe fibra óptica e imagen de alta calidad Nadie se imaginaba que en este lugar iba a tener los mismos beneficios y servicios que tenemos en la ciudad Bolivia casi toca las puertas del 5G, lo último en señal y velocidad de internet en el mundo Uno manda la ubicación y ya algún amigo o alguien puede ubicar, ver el lugar exacto donde uno puede salir Miradas, este sábado 20 horas y reprise domingo 18 horas Estás viendo, no mentirás Bueno, con Carlos Schling vamos a analizar y vamos a conversar sobre esta forma en que Santa Cruz para Quiero mostrarles la manera pacífica en que se para ¡Gracias! 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 Bueno, Carlos, usted es economista, pero hoy no lo voy a hacer que hable mucho de economía, sino cómo ve esta manera pacífica de protestar y de parar. Bueno, creo que es un sentimiento, como la mayoría de la población cruceña, la ha manifestado, la gente se siente decepcionada, principalmente de este proceso electoral que hemos vivido, que ha sido nefasto, yo creo que en los últimos años no ha ocurrido algo así. Y esto se debe principalmente a los factores de tipo político y de tipo económico. No se puede dejar al margen la parte económica, si usted quiere, el funcionamiento, ya sea de la política, de las instituciones o todo el aparataje donde se tiene que sostener el funcionamiento, ya sea de una ciudad, un municipio, un departamento o un país. Lamentablemente tenemos un sinnúmero de cosas que han venido ocurriendo en nuestro país, en nuestra población, que el sentimiento obviamente ha exacerbado los ánimos, porque no tenemos la seguridad de que el día de mañana tengamos un empleo formal, sostenible, no tenemos la seguridad de que tenemos esa seguridad jurídica que nos va a proteger para que no se entren a nuestro negocio, para que no nos quiten nuestros bienes. En fin, hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos dar que tenemos ese mismo sentimiento. Todas las personas que nos sentimos obviamente defraudados, no solamente con la elección, sino que es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de la policía, con el tema de los impuestos, con el tema de los intereses. En fin, hay muchas cosas que se podrían analizar desde todo punto de vista, que van de la mano, tanto la política, ya sea desde el punto de vista de la elección de los gobernantes, como la política económica, que es la que nos da las bases, donde va a sentarse toda esa política. Cuando usted está con sus vecinos ahí sentado, parado, en el bloqueo, ¿de qué conversan? ¿Cuáles son los temas? Bueno, principalmente todos los temas económicos, que son los que lidian a las personas día a día. La primera pregunta que nos hacemos, ¿hasta cuándo podríamos aguantar? Y obviamente la respuesta no es tan sencilla, porque las personas que viven del día a día, quizá estos 10 días han sido que han consumido todos sus bienes que tenían ya guardados, o todos sus ahorritos que los tenían, y que de aquí en adelante, de repente se convierte insostenible de poder seguir con un paro, estar en las calles. Sin embargo, hemos visto que los cruceños se han aliado tanto la institucionalidad, como vienen a ser también las instituciones pequeñas que tenemos en nuestros barrios, haciendo ellas comunes, participando, haciendo más llevadera más que todo esta medida de protesta. De cierta manera, Apaleado se siente un fortalecimiento, obviamente, en la ciudad, en los barrios, que quiere seguir con esto para que se llegue a algo que sea transparente. Porque al fin y al cabo, hoy en día quizás estemos sacrificando nuestros ingresos del día, pero el día de mañana por ahí no tenemos ningún trabajo, el día de mañana están cerradas las empresas o los micro negocios, como veníamos conversando, ¿no? Como una peluquera va a pagar un crédito, por ejemplo, ¿no? O las tiendas mismas del barrio ya no tienen impuestos internos, obligándolos a pagar multa. Sabemos que ocurre eso, ¿no? O la misma policía, ¿no? Cobrando multa, quizás por algunas infracciones, ya sean de tipo automotriz o de algunas normativas que se vulneran, que pasan en las sociedades y que evidentemente la gente ya tiene miedo. Pero todos esos miedos se han encontrado, si usted quiere, y ahora se sienten más fortalecidos porque decimos el día de mañana lo que queremos es de que nuestros impuestos internos realmente se canalicen hacia ahora, hacia el beneficio en lo que viene a ser temas de salud, de educación, que no nos tengamos esa persecución con las multas, con intereses, de que la policía nos proteja realmente. Si usted se pone a pensar, otro de los temas que conversamos es no tenemos delincuencia como lo tenemos todos los días, en todos los lugares, en los boliches, en fin, los lugares de esparcimiento, ¿no? No se habla de esos temas, ¿no? Se han disminuido, ha habido mucha tensión que se ha empezado a disminuir porque justamente la gente se siente movilizada, se está protegiendo, se está ayudando, se está colaborando, pero siempre por detrás, ¿no? Hay que pensar en los temas económicos que son los que dan las bases para que se siente obviamente la armonía y el equilibrio dentro de lo que viene a ser el funcionamiento de un departamento, instituciones, país. ¿Qué cree usted que es lo principal que ha ganado y que está ganando Santa Cruz como sentimiento, como cohesión social, como confraternización con esta medida que ya tiene 10 días y va rumbo al onceavo? Bueno, Santa Cruz ha recuperado muchos valores, ¿no? Principalmente lo que es la integración, lo que era caracterizado por el cruceño, en la hospitalidad, ¿no? La colaboración, el respeto, lo que uno antes podía ver en las calles de antaño donde podía salir y saludar a los vecinos, conocerse, se integraban, eran parte, ¿no? De una embandad, si ustedes quieren, como se vivía, hablamos de 50 años atrás, digamos, ¿no? Entonces, hoy en día estamos conociendo más a nuestros vecinos, nos estamos colaborando, nos estamos ayudando, estamos haciendo las comunes, estamos haciendo participar a toda la población, ¿no? Que se integra justamente en esta medida de protesta que sabemos que todos estamos sufriendo porque significan pérdidas, cuantiosas, en fin. Podríamos elucular mucho con los temas de los números, pero el objetivo es uno, ¿no? Que el día de mañana tengamos esa sostenibilidad, que la población tenga esas garantías de que el equilibrio entre lo que viene a ser la gobernabilidad del gobierno con sus instituciones públicas y la ciudadanía que se sienta respaldada con justamente sus gobernantes lleguen a ese punto de encuentro, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente se está ganando, ¿no? La recuperación del conocimiento de todo lo que nos rodea dentro de nuestros barrios, dentro de la población, y obviamente que en algún momento yo creo que tiene que haber un apoyo por parte de los gobernantes que te den esa sostenibilidad, ¿no? De que nosotros confiemos, ¿no? Porque eso es lo que se ha perdido mucho, porque hemos visto un sinnúmero de cosas que han venido ocurriendo, ¿no? Con el mal uso de los recursos públicos y eso obviamente decepciona a la población, ¿no? No tener buenas condiciones en salud, en educación, el destino de los recursos, en qué van, y muchos no están conformes, ¿no? Con cómo se están utilizando esos recursos. Le pregunto, me imagino que tiene contacto con los sectores empresariales, este, ¿cómo están viviendo los empresarios estos? Y cuando digo los empresarios, le estoy preguntando por el que tiene la gran fábrica de aceite, el ingenio azucarero, o el que tiene su tienda de zapatos, el que tiene su restaurante, el que tiene su pedido por teléfono, no sé, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué le puede comentar a la población sobre esa realidad? Bueno, los empresarios están sufriendo cuantiosas pérdidas, eso es innegable, ¿no? Porque el desarrollo de sus negocios o de las industrias no es normal. Están las vías, no están expeditas, no pueden hacer las transacciones, no pueden sacar sus mercaderías, la población no puede acceder a estas mercaderías, específicamente de algunos artículos, ¿no? Si bien es cierto, si usted quiere, se ha hecho un trabajo importante por parte de la Comisión de Alimentos, conformada por la CAO, FEDEPLE, y todo lo que viene a ser Adepor, ADA, se llega hasta los mercados, pero en cierto momento esto no va a ser suficiente, ¿no? Porque tenemos otros innúmeros de empresas que también necesitan generar recursos para que exista, ¿no? Justamente ese movimiento, hayan esas transacciones y todas las familias puedan recaudar sus ingresos y hacer las transacciones respectivas. ¿Debería haber flexibilidad de la banca en estos momentos? Yo pienso que sí, ¿no? Se va a llegar a un punto de encuentro donde la banca va a tener que flexibilizar principalmente el tema de las multas y el tema de los pagos de los créditos, ¿no? Las multas porque, obviamente, cuando entramos en mora y no pagamos por ciento de tiempo, tenemos que pagar multas adicionales. Eso yo pienso que la banca en algún momento va a tratar el tema de flexibilizarlo. El segundo aspecto, los pagos van a tener que entregar de cierta manera cierta cantidad de días, ¿no? Porque no nos olvidemos que 11 días de paro donde no han generado ingresos ya se han consumido, si usted quiere, los ahorros de las familias y no van a poder cumplir con esas obligaciones. Entonces, de cierta manera tiene que haber una flexibilización porque la banca no creo que le sirva de nada apropiarse si usted quiere de los bienes, ya sea si han sido viviendas, si han sido compras, digamos, automóviles, motos, en fin, los diferentes créditos que tenemos, sino más bien de que el efectivo se siga moviendo porque la banca justamente vive de eso, ¿no? De prestar dinero, no de quedarse con bien. ¿La banca ha tomado alguna posición? ¿Ha hecho conocer o no? Hasta el momento, bueno, no tenemos cierta información al respecto, ¿no? Porque yo creo que están expectantes de ver qué es lo que se va a resolver, ¿no? En lo que está ocurriendo en la actualidad en nuestro país. No creo que puedan tomar una medida actualmente en estos días porque todavía no sabemos cuándo es que se van a terminar las medidas, cuándo es de que se va a solucionar, de que la población se va a sentir obviamente confiada. Pero que se hace necesario, ¿no?, para que la gente haga su previsión, ¿no? Claro, la banca yo creo que sí ya debe estar pensando en todos estos aspectos, pero como le digo, no creo que en 10 días pueda sacar una determinación de postergar plazo o no cobrar algo, sino esperar hasta cuando se termine, obviamente se vaya solucionando el aspecto económico y recién ver las flexibilidades de los tiempos, ¿no? Le agradezco, Carlos, por estar esta noche, y no mentirás. Muchas gracias, Oteon, y un saludo para toda la población. Nos vamos a la pausa y al retornar les voy a mostrar a ustedes cómo ha sido la despedida de Marcelo Terrazas. Gracias, Marcelo. Esto en Santa Cruz. ¡Vive! 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 Y les voy a mostrar, después de la pausa, la despedida de Mario Salvatierra. Esto fue en Montero. También murió luchando por democracia. Esta es la gente que estuvo en Montero, las calles, miren la multitud, por favor, que se congregó para dar la despedida a Mario Salvatierra. Y lo mismo en Santa Cruz, la despedida de Marcelo Terrazas. Con la bandera cruceña, con la gente que acompañaba con aplausos, con pañuelos. Tantas palabras bonitas. Volvemos con esto. No mentirás. Síguenos en Facebook. No mentirás 4.0. Estás viendo No mentirás. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, confirmó la visita de un equipo del organismo internacional para auditar las elecciones generales, a petición del Gobierno Nacional, para lo cual se generó un acuerdo formal de 7 puntos. El Estado brindará todas las garantías para el cumplimiento adecuado de la auditoría, que se concentrará en la jornada electoral del 20 de octubre de 2019 y sus fases posteriores. Se brindará a los expertos internacionales pleno acceso a la información que se solicite, sin menoscabo de la soberanía del Estado y de la independencia y autonomía del órgano electoral. El equipo de expertos entregará el informe como resultado de la auditoría electoral al secretario general, que enviará al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por los canales diplomáticos. El resultado del informe de auditoría será vinculante para ambas partes, por una democracia para todos y el respeto a la voluntad del pueblo boliviano. AXS AXS piensa en los que están empezando un nuevo camino. En las nuevas pymes, las startups, los recién casados, los estudiantes, los recién graduados, los del primer empleo. Por eso ahora, con esta nueva velocidad, AXS les da internet a todos ellos. 5 megas de alta calidad por solo 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses. ¿69? ¿69? ¿En serio? 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses y 169 a partir del séptimo mes. AXS, otro leve. Un panorama completo de la coyuntura internacional. Nueva jornada de protestas en Chile. Acá en las mediaciones de la plaza Isala hay miles y miles de personas. El gobierno y las Fuerzas Armadas hemos hecho todos los esfuerzos a nuestro alcance para restablecer el orden público. La gente sigue gritando una consigna bastante clara. Quiera repuntar. Panorama mundial de lunes a viernes a las 5.30. Jamás imaginamos que Entel podía llegar tan lejos y alcanzar la cima de la tecnología. Estamos aquí de Oruro a unos 130 kilómetros aproximadamente cerca de Huachacalla. Por qué Entel ¿Por qué Entel? Porque Entel salía aquí. Gracias a la recuperación de la empresa ahora existe fibra óptica e imagen de alta calidad. Nadie se imaginaba que en este lugar iba a tener los mismos beneficios y servicios que tenemos en la ciudad. Bolivia casi toca las puertas del 5G lo último en señal y velocidad de internet en el mundo. Uno manda la ubicación y ya algún amigo o alguien puede ubicar ver el lugar exacto donde uno puede estar. Miradas este sábado 20 horas y reprise domingo 18 horas y ya no no Soy Napoleón Quispe Susar, ingeniero en gas y petroquímica. Un día recibí la llamada, he sido contratado con la planta de amoníaco y uria. Podemos ver y sentir que la industrialización llegó a nuestro país. Sin filtro, miércoles, jueves y domingo. Estás viendo No Mentirás. Ya estamos. Para mostrarles a ustedes la manera pacífica de parar. Medianoche, abrimos la pantalla ahí, por favor. Algunos vecinos con la pelota en la cancha. A ver, que nos cuente Flavia Murillo. Flavia, medianoche, la gente está ahí, en la protesta pacífica. Exactamente, Jimena. Una protesta pacífica, como usted dice. Algunos amigos jugando pelota, algunos que se vienen hasta el punto igual en bicicleta. Bloquean con viantas, bloquean con palos, comparten, charlan entre todos. Y vamos a consultarles acá a ellos cómo están los ánimos para este onceavo día de paro. Un poco cansado, pero hay que seguir. Creo que nos queda de otra, ¿no? Nos queda otra respuesta. Gracias. Continuamos por este lado. A ver, por acá. ¿Qué opinás de la situación que está viviendo el país actualmente? Estamos atravesando realmente una lucha muy fuerte, pero hay que mantener y no claudicar, porque el objetivo real es sacar a este gobierno y lo único que tenemos que hacerlo es mantenernos juntos, unidos y confiar en Dios para salir adelante como bolivianos. Muchas gracias. Voy a ir donde los muchachos también se vienen en patinetas. Jimena, le cuento a aquellos que están jugando fútbol. ¿Cómo van los ánimos para este día once ya de paro cívico? Aquí metiéndole fuerzas y creyendo que sea una democracia, porque estamos luchando por el país y, bueno, hay que seguir adelante. No aflojar para nada. Gracias. Finalizamos por este lado aquí, el joven que se va a incluir al juego. ¿Usted para por una causa, por una persona o por qué es el paro? Estamos parando todos aquí por hacer respetar nuestro voto. Ya perdimos el 21 de febrero cuando Evo Morales no cumplió con su deber de no candidatearse para esta elección y lo hizo ilegalmente de todas maneras. Nadie hizo nada. Entonces ahora estamos acá más firmes que nunca, esperando su renuncia, para nosotros poder continuar con nuestras vidas, porque al fin y al cabo los jóvenes somos los más perjudicados en esto. Muchas gracias. Este es un nuevo punto de bloqueo, Jimena, y a lo largo de la semana también vamos a estar mostrando los demás puntos de bloqueo en toda la ciudad de Santa Cruz. Gracias, Flavia, por el reporte. Pasada la medianoche, siete minutos, pasamos de la medianoche, les muestro la despedida de Marcelo Terrazas, que falleció luchando por democracia. Y saludando. Gracias, Marcelo. Tantas palabras bonitas, recordándome lo que él era, esa persona risueña. Y así quiero que lo recuerden, como esa persona que siempre le arrancaba una sonrisa. Ese héroe, ese que a uno siempre, siempre lo hacía sonreír. Gracias. No es un adiós, será un hasta pronto. Te amamos, Marcelo. Con todo el mal. Te amamos. Esa fue la despedida en Santa Cruz. Les voy a mostrar imágenes de la despedida en Montero de don Mario Salvatierra. ¡Aplausos! Y de esta manera ha transcurrido esta jornada, ¿no? Con más paz, con el dolor de las despedidas también, con la gente que ha protestado en las calles de manera pacífica y se aguarda lo que pueda ocurrir sábado y domingo. El domingo ya escucharon ustedes, toma de decisiones, comunidad ciudadana y en la noche habrá un mensaje de Carlos Mesa para el país. Pausa, la última. No mentirás. Síguenos en Facebook, No Mentirás 4.0. Estás viendo, No Mentirás. Preinscripción escolar, gestión 2020 para unidades educativas de alta demanda. Desde hace tres años, el Ministerio de Educación viene realizando la preinscripción escolar para evitar largas filas o compra y venta de cupos. La preinscripción para la gestión escolar 2020 será hasta el 15 de noviembre. Para participar, se deberá llenar el formulario de postulación y presentarlo en la unidad educativa. El sorteo respectivo se realizará del 25 al 29 de noviembre. Ministerio de Educación. AXS piensa en los que están empezando un nuevo camino. En las nuevas pymes, las startups, los recién casados, los estudiantes, los recién graduados, los del primer empleo. Por eso ahora, con esta nueva velocidad, AXS les da internet a todos ellos. 5 megas de alta calidad por solo 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses. ¿69? Sí, 69. ¿En serio? 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses y 169 a partir del séptimo mes. AXS, otro level. Enhorabuena y el Dr. Douglas Villarroel. Pensando en tu salud, te invitamos este 10 de noviembre a ser parte de la novena versión de la carrera Unidos por la Diabetes. Caminata y carrera pedestre 2K y 5K. El costo de inscripción es de 20 bolivianos. Te esperamos hasta el 9 de noviembre en el consultorio del Dr. Douglas Villarroel. Avenida Butch 281. Entre calles 21 de mayo y Fortín Corrales. Partiremos a las 7 de la mañana desde la Villa Olímpica a Brandtelchi. Inscribite, ponete cómoda. Vení a participar junto a toda tu familia. Todos unidos por la diabetes. Soy Napoleón Quispe Susar, señor en gas y petroquímica. Un día recibí la llamada que ha sido contratado. Con la planta de amoníaco y uria podemos ver y sentir que la industrialización llegó a nuestro país. Sin filtro, miércoles, jueves y domingo. Un panorama completo de la coyuntura internacional. Nueva jornada de protestas en Chile. Acá en las mediaciones de la plaza y sala hay miles y miles y miles de personas. El gobierno y las fuerzas armadas hemos hecho todos los esfuerzos a nuestro alcance para restablecer el orden público. La gente sigue gritando una consigna bastante clara. Panorama Mundial, de lunes a viernes a las 5.30. La información no se detiene. Nosotros tampoco. Buscamos la noticia y se la llevamos desde muy temprano. Noticias P.A.T. Edición Matinal, lunes a viernes a las 5.55. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! F.A.T. 22 años haciendo televisión en Bolivia. Jamás imaginamos que Entel podía llegar tan lejos y alcanzar la cima de la tecnología. Estamos aquí de Oruro a unos 130 kilómetros aproximadamente cerca de Huachacalla. ¿Por qué Entel? ¿Por qué Entel? Porque Entel salía aquí. Gracias a la recuperación de la empresa, ahora existe fibra óptica e imagen de alta calidad. Nadie se imaginaba que en este lugar iba a tener los mismos beneficios, servicios que tenemos en la ciudad. Bolivia casi toca las puertas del 5G, lo último en señal y velocidad de internet en el mundo. Uno manda a la ubicación y ya algún amigo o alguien puede ubicar, ver el lugar exacto donde uno puede salir. Miradas, este sábado, 20 horas y reprise domingo, 18 horas. Estás viendo No Mentirás. Estimados amigos, estamos llegando al final de No Mentirás. Este lunes, por supuesto, seguiremos con el análisis de lo que está pasando en el país y tendremos ya las conclusiones de lo que se decida en la Asamblea de Comunidad Ciudadana y lo que se decida en el país. Gracias por haber estado con nosotros. Buen descanso. No Mentirás. No Mentirás. No Mentirás. Es auspiciado por Udabol. Boa Boliviana de Aviación. Favose. No Mentirás. No Mentirás. CC por Antarctica Films Argentina